Hola, buenas tardes. Os vengo a hablar de una novela. No sólo una novela, sino una novela de superhéroes. No sólo una novela de los superhéroes, sino una novela de superhéroes que se llama Dreadnought. Antes que nada, durante todo este vídeo voy a estar pronunciando Dreadnought bastante españolizado, ¿no? Porque Dreadnought... no sé muy bien, soy filólogo inglés, no sé muy bien cómo pronunciar la palabra que es el título de este libro. Dreadnought. Dreadnought. Bien. Nacho, explícanos cómo analizas tus libros. ¿En serio? ¿Tengo que hacerlo cada vez? Bueno, pues yo normalmente suelo poner mis reseñas de libros con una serie de factores completamente científicos puntualizados con patos. Sí, con patos. ¿Qué significan los patos? No significan nada. Es una escala completamente aleatoria. Porque me gustan los patos, patos, cuac. Bien. Argumento. Dainty Tousar es una chica de 15 años que se encuentra pintándose las uñas de los pies, detrás del centro comercial a escondidas, como suele hacer, pues, normalmente, por movidas, ¿no? Y, pues, de repente empieza a escuchar una explosión y como, ¡ay, Dios! Mira para arriba y dice, ¡ay, Dios! Una lucha de superhéroes. Y, pues, porque es una tierra paralela, un universo paralelo en el que hay superhéroes y tal, y es como, ¡oh, madre mía! Un superhéroe pelea. ¡Madre mía, es Dreadnought! Y Dreadnought es el equivalente a Superman, más o menos, y se está peleando, ¡ba, bla, bla, bla! ¡Bua! Cae contra el suelo y está ahí en el suelo tirado y tiene un pedazo de agujero en el pecho. Dreadnought sale corriendo y como, ¡Dreadnought! ¿Estás bien? Y el otro le mira y dice, ¡tú verás! Imaginaos el momento de, voy a ir a rescatar, yo, que soy una persona, a un superhéroe, ¿no? ¿Qué hago, no? Le da como una botella de agua suya que llevaba en la mochila, como, pues, ¡toma agua! Como, ¡como te llamas, hijo! Eh, Danny, ¡joder, maldita sea, si no eres más que un crío! Y ese momento de, como, ¿cómo le voy a decir a este superhéroe que no, soy una chica? Pero, no, de esto que no, en ese momento, la tensión, y Dreadnought se saca una bola de luz del pecho y le dice, mira, ¡ah, pa! Y, de repente, Danny empieza a, le da una, como una luz por en el interior, le da, ¡guau! Como, oye, Dreadnought, ¿qué puñetas me estás pasando? Más o menos, ¿eh? Lo estoy parafraseando. Y una luz, ¡guau! Que cuando acaba esa luz, Danny se da cuenta de que tiene los poderes de... Pero lo más importante, yo, ante esto, por primera vez, el cuerpo de Danny es el cuerpo con el que se siente identificada. Y el primer pensamiento que tiene, antes de decir que tiene superpoderes, es ¡por fin soy libre! ¡Pero como escarpias! Enlazo el argumento con la segunda parte, que sería la lógica interna, que es como encajan bien los engranajes de este libro, porque es necesario contar la lógica interna para seguir hablando del argumento. Que, ya que estamos, antes de nada, puntuación del argumento, siete patos. Siete patos merecidísimos. Sí, lógica interna. En un primer momento, esta transición mágica corporal puede sonar un poco, puede chirriar un poquito, porque generalmente es un tropo que se usa bastante mal en la fantasía, que es curar a alguien de forma mágica o de forma así como... ¡Ah! De repente, la persona que es piega ahora puede ver... O este personaje tetrapléjico, pues gracias al poder de la magia, su arco de personaje consiste en que se cura. Y esto puede quedar raro, pero esta me gusta mucho como está hecho en esta novela, porque es una manera muy hábil, muy efectiva y muy rápida de ejemplificar una transición. Porque la gracia que tiene esto es que Dani sale de casa con un cuerpo, va al colegio y tiene que volver a casa con otro cuerpo, que es incontestable lo que ha pasado. De repente los padres dicen, ¿eres una chica? Y ella por dentro dice, sí, pero es como, ahora eres una chica. Y ella es como... Todo eso, tiene que ir al colegio, tiene que salir a la calle, no puede esconder lo que le ha pasado. Eso, para una persona trans, es... ¡Madre mía! Esto está escrito por una persona que sabe de lo que habla, y en mi opinión está muy, muy bien escrito. En este punto me gustaría añadir que yo he estudiado movidas del género, yo he estudiado movidas queer, mi conocimiento es bastante tangencial a lo que viene siendo el mundo T, pero si la cago por aquí sobremanera, decídmelo en los comentarios, porque mi experiencia no es para nada la de una persona que hace transición, pues eso. Me gusta mucho también como está contada esta historia, porque se ve desde el primer momento que la prioridad para Dany no es lo de, ahora tengo los poderes de... Son básicamente los poderes de Superman un poco bajado de nivel, o sea, puede volar, tiene superfuerza, tiene superresistencia, puede controlar la inercia, ya se va viendo eso. Pero lo flipante para ella es como, ¡wow, wow, mi cuerpo! ¡Mi cuerpo! ¡Ideal! ¡Mi cuerpo! ¡Ideal! ¡Es, es, es! Y de repente como, ¿verdad? Se mira a un espejo porque parezco una modelo. Y le dice a un personaje secundario, es que lo de que no nos afecten los medios de comunicación y la publicidad es un superpoder que ni siquiera tú puedes tener, Dreadnought. Y es como, ¡madre mía! Pues nada, me acabo de... Me he convertido en una modelo, pese a lo que yo pienso en mi cabeza. Como, bueno, pues, ¡buah! Otra cosa más con la que lidiar. Dany, que ahora empieza a hablar de sí misma, como Daniel, tiene superpoderes. Ahora soy invulnerable. Ahora, lo que me lleva diciendo a mi familia toda mi vida, no me va a afectar. Puede uno ser palos y piedras a romper a mí, pero lo que por dentro, pues, está muy bien visto porque es un personaje de 15 años que es como, ¡ay, madre mía, lo que te va a pasar! Pues, 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 todo el como, pero que ahora podrías levantar un camión, pero te aceptan en casa, los profesores te miran raro, tienes que explicar mil veces lo que te ha pasado. Muy bien hilado, muy bien contado. He hablado, he hablado de lo que viene siendo la parte gorda del libro, la parte de, es una historia de superhéroes, pero contado desde una perspectiva... Pero es que es una historia de superhéroes y está muy bien contada. Lo de la lógica interna, de que los engranajes funcionan muy bien, esto es una historia de superhéroes muy molona. Tiene luchas contra robores, tiene peleas de atravesar edificios... Es una historia de superhéroes muy chula y muy bien contada. Está muy bien contado el trasfondo del mundo. Porque, bueno, ya que estamos, venga, lo enlazo con la siguiente cosa, que son los personajes. Lógica interna, 22 patos, muy merecidos. Muy, muy merecidos. ¿Os está quedando claro que a mí el libro me ha gustado? Bien, personajes. Tenemos a Daniel, que es Daniel Tozer, que tiene un arco de personajes superinteresante, fuera parte de sus vivencias personales, fuera parte de sus poderes que ha tenido. Es una chica de 15 años metida en una movida supertocha y que tiene que crecer muy fuertemente. Una cosa que no suele pasar a la gente que de repente... Uy, lo que yo llevo pensando toda la vida es como... Pues de repente hay un momento de... Madre mía, responsabilidad. Y lo que le suelen decir a todos los superhéroes es lo de... Con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Dreadnought, la palma, y le dice como... Chaval, ahora te tienes que comer el mundo tú solo porque ahora eres Dreadnought. Pero, y la liga de... El equivalente a la liga de superhéroes es como... Y ahora eres parte del equipo si te aceptamos. Y hay un personaje que es Doc Impossible, que es el arquetipo de científico loco. Porque en ese mundo existe la hipertecnología, que es la tecnología que solo pueden construir los superhéroes. Es que si intentas replicarlo a alguien que no sea un superhéroe con esos conocimientos de realidad no funciona. Con lo cual, se explica muy bien lo de como... Y si tienes rayos láser con pistola de rayos láser, ¿por qué el gobierno sigue disparando con bares? Como pues, porque no se puede replicar fácilmente. Movidos así. Así que tenemos a la doctora que le dice como... Esto que te está diciendo esta gente, ojito, el gran poder que conlleva una gran responsabilidad es solo si tú quieres aceptar esa responsabilidad. Tenlo muy claro desde el primer momento. No tienes por qué ser un superhéroe, solo porque tengas la potencialidad de ser uno. Y cuando tienes 15 años y eres capaz de levantar un camión con un brazo, es como... ¿Pero superhéroe? ¿Pero es que tengo que ser un superhéroe? ¿Qué me estás contando? No, no tienes. No tienes que firmar nada. No tienes que acceder a nada. Con 15 años, date un tiempo. Y por lo tanto tiene... Y fuera tiene un mogollón de gente que está diciendo, no, no, eres Dreadnought. Y está muy chachi por ese lado. Y por otro lado, para podernos contar lo que viene siendo el mundo, tenemos otro personaje secundario, que es Calamity. Calamity es... Tiene un gorro de vaquera y lleva una bandana y... Y piun, 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 y habla con acento del oeste como si fuese una... Anyway, no es lo importante. Lo importante es que es otro tipo de superhéroe. Porque en ese mundo, en ese universo, tenemos a los... Esto es en inglés. Hablando de todo esto, este vídeo lo estoy haciendo para que haya alguien que quiera decir, yo quiero traducir este libro y a una editorial diga, derechos, compraos. Porque necesito traducirlo, porque necesito meteros este libro por la cabeza. Los superhéroes de los que hemos estado hablando hasta ahora, lo que nos vendría primero a la cabeza como superhéroes son los White Caves, los capas blancas. Típico cosa de... ¿Los superhéroes llevan capita? Bien, pues los capas blancas son en plan paladines. Son de... Hay que hacer la ley y hay que salvar a la gente, proteger a la gente. Y son generalmente los que pueden vivir de ser superhéroes porque tienen contratos o bien con las ciudades o bien con las comunidades o ya en plan internacional. Son superhéroes de manera oficial. Y no pueden tener cosas feas. Son... Calamity... Está pues como por debajo encima de la ley. Es como sería Spiderman, como sería Daredevil, que a veces le persigue la policía. A veces la policía dice... Anda, anda, tira, tira para allá. Porque está haciendo el bien al fin y al cabo. Pero está haciendo el bien de manera... Alegal. De manera desoficial. No tiene contrato con nada. Si hay que robarle a los malos para conseguir material, para trabajar tú, pues ser... O sea, son los capas grises. Y los capas grises y los capas blancas se pelean contra los Black Caves. Los capas negras, que son los supervillanos. Son la gente chunga del mal. Y hay como... Pues la doctora Imposible le dice todo el rato a Dani, como... Que no tienes por qué decidir. No tienes por qué. Porque en el momento que te hagas superhéroe, vas a tener enemigos. Y vas a tener enemigos que son capaces de venir a tu casa, reventarla en plan bomba atómica, y que se muera toda tu familia. Es una vida muy chunga y es una vida muy dura. Es una vida muy guay, pero es una vida muy chunga y muy dura. Mientras tanto Calamity le dice... Yo vivo de puta madre. Yo... Es como, pues... Si quiero coger algo, lo cojo. Si quiero escaparme de lo mío, lo cojo. Y lo hago. Y tal. Y hay un gran porcentaje de gente en ese universo que tiene habilidades especiales. Que es como... Mira, yo no me quiero hacer superhéroe, pero puedo volar muy rápido, así que voy a trabajar de mensajero. Es como... Dreadnought. Podría ser un mensajero si tuvieras sin problemas. Pero tengo los poderes aquí, poderaco. Es como... Pero puedes hacerte contable si quieres. Personajes. Diez patos. Número redondo. Ni uno, ni dos, ni diez. Diez patos. Longitud. A ver. Esto es complicado. Longitud. Yo me lo he leído en un día y medio, ¿no? No es que se lea rápido porque te dicen como... Ah, es cortito. Yo me lo he leído en un día y medio. De esto de decir... Madre mía, el síndrome de las seis de la mañana. Llevo... Que me ha costado a las diez. Llevo leyéndolo. Son las seis de la mañana. Mañana me voy a cagar por las patas abajo con lo que viene siendo mi vida, con el día a día. Me levanto. Y como... Bueno, pues tendré que ser youtuber. Y he seguido leyendo. Y me he terminado el libro en unas treinta horas seguidas. Y cuando me lo he terminado, he ido a Kindle. Y le he dado a comprar. Siguiente libro. Y me he empezado al segundo. Que ya voy por el ochenta y pico por ciento del segundo. Digamos que se lee rápido cuando eres yo. O cuando tienes necesidad de... Historias que son de gente que es como... Ah, mola. Por fin representación. Hay muy poquita representación dentro del género fantástico. Dentro de historias trans. Y está muy chulo. Bien. Longitud. Creo que ha quedado claro que longitud son unos perfectos treinta y seis patos. Ni para ti ni para mí. Treinta y seis. Bien. El título le pega. El título le pega es una pregunta muy importante. Porque yo he estado pensando en cómo se traduciría este libro. Porque Dreadnought es el nombre del superhéroe. Pero a la vez Dreadnought es un acorazado. Es un buque de guerra que tiene esa característica porque es un pedazo de bicho de... Y al personaje este le viene súper bien. Porque es como... Sí, ahora eres un... El trompo de helicópteros de combate apache. Te hemos puesto un nombre de axe y de oler a... Ponche Caballero. Y esto traducido sería muy muy complicado. Porque... ¿Qué le pones? Porque traducción literal de Dreadnought es que no teme... Dread... Temer... Nada. Que no le teme a nada. Pero a la vez es como... Boom, acorazado. Y personaje con nombre de mujer. Es como... Es como si ahora mismo hubiese una necesidad de hacer traducciones de movidas de género. Y con cosas interesantes. Y en el segundo libro aparecen personajes en EB. Que ahí va a haber una interesancia a la hora también de traducirlo. Pero traductores, editoriales, ponense de acuerdo. Lanzarme este libro al mundo. Bien. El título de Dreadnought es... Representa muy bien al personaje de Danny. Porque es... Por un lado es a lo que tiene que aspirar. Tú tienes que encajar en la horma de estos zapatos. Pero a la vez Dreadnought es una cosa, una entidad que no teme a nada. Que es como se comporta Danny en todo el libro. Danny se lanza a cualquier cosa. Con una valentía que es como... Madre mía, yo tengo 38 años. Y como lo que está haciendo este personaje de esta niña de 15 años... Madre mía. Que eso de plantarle cara a tus padres. Plantarle cara a la gente de tu entorno. Plantarle cara a superhéroes. Que ya en plan... Nos pegamos. O... Vaya. Hay una Terf. Y yo tengo poderes. La mato. No. Está muy chachi esa parte. ¿El título le pega? Sí. Cien patos. Sí le pega. Vamos terminando mi análisis con moloneidad. Esa parte objetiva. Completamente objetiva y científica como filólogo. En la que... En base a... Que si me ha molado a mí o no el libro. Os digo lo que mola o no el libro. Sí. Creo que con lo que he llevado hablando en este vídeo. Sabéis lo que es que me ha molado. Es muy molón el libro. Porque tiene peleas de superhéroes. Robores pegándose. Tiene... 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 Conflictos chungos. Madres, hijos, padres, hijas. Personajes jóvenes a los que le dicen. Si vas para allá la vas a cagar. Y como tienes 15 años la vas para allá. Y la caga. Y le vuelve a decir como... Bueno, lo has hecho muy bien. Dentro de lo que cabe la has cagado. Asúmelo. Y... Y es muy entretenida. Y se deja leer muy bien. Y la segunda parte también está muy bien. Y está escribiendo la tercera parte. Que por una movida de una pandemia y tal. Me he metido a un Goodreads. Y la autora está... Como que le está costando sacar el tercer libro. Y yo estoy cruzando todos los dedos de toda la superficie de mi cuerpo. Para que lo termine. Para poder leerlo más. Porque quiero moar. Porque hay un arco de trilogía que está... Está ahí. Hay más. No es en plan de... He acabado mi primera novela. Y después voy a escribir dos más. Ahí está pensado. Aunque sea una novela autóctusiva el primero. Hay hilos. Hay hilos de moar. Para atrás. Para adelante. Así que diría yo que Molón. Bastante bien. 12 patos. ¿Qué más puedo decir? Pues que JK Rowling es un pedazo de mierda andante. Y que... Pues si os gusta darle al botón de mi Patreon. Si queréis hacer mis mecenas. Pues suscribíos al botón del like. Y pues que... Fin. De esto que tú dices. ¿Se ha paralizado la imagen? No, no. Estoy quieto. Estoy quieto. Es para ir acabando. Para que la gente se vaya descolgando, ¿no? Lo que ya lo he dicho varias veces en los vídeos. Es como... Que la... Estoy controlando el algoritmo de YouTube. La gente yéndose del vídeo. Y es como... No, no. O estoy echando. Virse. Virse. Pues ya estaría.